Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la La, 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 la la Y ahora paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo ¡Oh! 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 Se ha ido muy bien, el público la aplaude, el público la quiere. Chile se rinde ante Julieta. Y le damos gracias por haber estado con nosotros aquí en Viña 2005. Esta noche Julieta ha conquistado el corazón de todos los chilenos en su primera vez en la Quinta Vergara. Un artista que ha dejado increíblemente bien puesto el nombre del rock en toda América Latina, ganadora de Grammys MTV. Esta noche la Quinta Vergara le dice gracias Julieta y le otorga antorcha de plata para Julieta Venegas. Viene de México un país que amamos. Un país que Quinta Vergara ama Julieta Venegas. Antorcha de plata. Wow, muchísimas gracias, qué lindo. Esto es lo mejor. Gracias, mi corazón. Y es un festival. Música junto al par. La, 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 la.